¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! DJ Alex ¿Y cómo va a ver? ¡Esto es fácil, total! ¡Bom, es, bomba! ¡Bom, es, bomba! ¡Bom, es, bomba! ¡Bom, es, bomba! ¡Eres, bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Bom, es, bomba! Esto, esto, esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin guía Siempre hay que pasar me guiña Yo sé como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Esto es un party Esto es un party Esto es un party Esto es un party ¿Están listos, chicos? Esto es un party Party de debajo del agua Esto es un party, 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 por debajo el agua Esto es un party, 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 por debajo el agua Esto es un party, 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 pa-pa-pa-pa-pa Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció, no fue un error, yey No existe la noche en el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre que pasa me guiña, ey Dulce como piña Esto es un party, por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Esto es un party, 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 pa-pa ¿Están listos, chicos? Esto es un party, party, pa-pa-pa-pa-pa-pa Por debajo el agua Esto es un party, pa-pa-pa-pa-pa-pa Por debajo el agua Esto es un pari, 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 por debajo el agua Esto es un pari, pari, pari Gracias por ver el video